9 de la mañana con 16 minutos, bien pues le damos referencia, si usted acaba de encender el televisor o salió a dejar a los niños a la escuela, ya regresó, se suscitó hace unos minutos un accidentazo en la carretera libre Monterrey-Saltillo, Saltillo-Monterrey, mire que imágenes, es esta camioneta que queda literalmente en medio de al menos 14 tráileres que se impactaron debido a las condiciones de clima que imperan en estos momentos incluso sobre la autopista, sobre la carretera. La opción es la autopista, están totalmente destrozadas estas unidades y reportan al menos dos personas lesionadas, de hecho una de ellas todavía se encuentra al interior de esta unidad, de esta camioneta tipo pick-up. Ángel Giner, tú nos dabas cuenta, adelante, danos más detalles, cómo va el proceso de rescate de estas personas en esta camioneta, buenos días. Así es, continuamos sobre la cartera libre entre Saltillo y Monterrey, a la altura del kilómetro 50, donde registra este patoso accidente carretero, donde se ven involucrados alrededor de 14 tráileres, además de una camioneta particular, donde en este momento continúan trabajando rescatistas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes están haciendo una unidad de rescate urbana para poder retirar parte de la carrocería, el pecho, en este momento está siendo cortado por los rescatistas de esta camioneta, donde quedan dos personas trenzadas, una de ellas ya solidarada, se trata de una mujer, está en este momento un hombre todavía trenzado, dentro de la camioneta del conductor, es de esta pica que está siendo ya tenida por los aramélicos para ser liberado, que lleva un homenaje trenzado hasta un centro hospitalario en la ciudad de Monterrey. Mientras tanto, comienzan llegando, comienzan a llegar todavía autoridades, se encuentra completamente cerrada la circulación para quien viene viajando el municipio o de la ciudad de Saltillo con rumbo hacia Monterrey. La única opción sería el autopista, debido a que ese cierre continúa, ya hay algunos carros que se han quedado varados detrás de este accidente múltiple, donde repito, se ven involucrados 14 tráileres, 14 pesadas unidades y solamente un automóvil particular, que es esta camioneta en color rojo, donde están ya trabajando los rescatistas para liberar a una persona que está todavía al interior. Por lo pronto, estamos con el exhorto a los automóvilistas, continúan la presencia de mi habla en esta carretera libre, hay una indecisión que se ha dejado sentir por los últimos minutos, esta ha reciado, por lo cual es una que complica la circulación para quien viene viajando hacia Monterrey, para quien viaja en el sentido contrario, es decir, de la ciudad de Monterrey con rumbo hacia Saltillo, no tenemos excepción de precauciones, algunos automovilistas, algunos de los accidentes bajan la velocidad de ese automóvil, lo que pudiera complicar o provocar algún otro accidente de río a la poca visibilidad que hay por la negrina que se encuentra presente.